¡Aplausos! 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 ¡Adentro! Compañera mía, sangre de alga robal En medio de la noche te apareciste Trayendo el sol y la claridad En medio de la noche te apareciste Trayendo el sol y la claridad Compañera mía, solo ya no he de andar El brillo en tus ojos que me acompaña Me da la fuerza y mi caminar El brillo en tus ojos que me acompaña Me da la fuerza y mi caminar ¡A la vuelta! Pasarán los tiempos, verás Pasará la vida Compañera mía, sos mi alegría Sos mi destino y mi libertad ¡Aplausos! Gracias por ver el momento Compañera mía, refugio! Fugio en soledad, me siento un niño cuando me abrazas, me siento un hombre cuando me amas. Yo me siento un niño cuando me abrazas, me siento un hombre cuando me amas. Tal vez con los años todo habrá de cambiar, pero nuestro amor como nuestra sangre, latiendo juntas siempre estará. Pero nuestro amor como nuestra sangre, latiendo juntas siempre estará. Pasarán los tiempos, verás, pasará la vida. Compañera mía, sos mi alegría, sos mi destino y mi libertad. Compañera mía, sos mi alegría, sos mi destino y mi libertad. Gracias. 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 Gracias.